Estamos en estos momentos en el Laboratorio Digital de la Biblioteca Nacional de Colombia. Este es un espacio nuevo que la Biblioteca quiso implementar a partir de la necesidad de la utilización de las nuevas tecnologías. En este espacio uno puede encontrar herramientas para realizar proyectos, ya sea investigación o de búsqueda de información, utilizando las nuevas tecnologías de la información. Este espacio se crea a partir de la fundación Bill Gates el año 2013, con lo cual se dotaron 23 bibliotecas a lo largo del país y esta es la biblioteca que encabeza ese proyecto. En las demás bibliotecas se puede encontrar el mismo tipo de mobiliario y de software, de hardware. ¿Están interconectadas todas? Sí, se está haciendo ese trabajo, esa labor, de la mano de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, creando también contenidos para dispositivos móviles y material para que esas bibliotecas también las utilicen. Y dime, ¿cómo es el trabajo con la gente? O sea, la gente se anima a venir, ¿esas bibliotecas pequeñas en los pueblos, en las ciudades? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Se logran enlazar con la gente, la juventud? Pues esa es la idea. Empezando acá en el entorno, acá en la Biblioteca Nacional como tal, el público es distinto que, digamos, en las otras bibliotecas. En este caso, acá en la biblioteca hay distintos tipos de grupos, objetivos, que está entre, digamos, la parte universitaria, por la zona donde estamos ubicados, y también la parte de investigadores. A raíz de eso, pues se está generando un tipo de contenido adecuado o que demanden esos grupos. A partir de eso, pues está, desde el año pasado se generó una plana de programación relacionada con temáticas de innovación en espacios culturales y creación de contenidos digitales. Se hizo la semana del libro digital, que contó con 30 exposiciones, ya sea charlas, talleres, y con más de 20 invitados, que lo que hicieron fue como exponer sus experiencias en el campo editorial digital. Eso es como un ejemplo bien grande. Este año se va a hacer la versión 2 de ese evento. También se programaron charlas con invitados de otras instituciones que manejan ese tipo de trabajo. Y acá en esta sala, exactamente, ¿qué es lo que se hace? ¿A qué se dedica acá la gente? Bueno, en estos momentos, cuando no hay, digamos, programación de frangas, las personas pueden venir y consultar, utilizar, digamos, pedir hardware, como, digamos, contamos con laptops, con tablets, y con videoví, sistema de sonido, y grabación de algún evento. La persona como tal, digamos, la persona como tal, digamos, el individuo puede venir y simplemente solicitar el equipo que necesite, si está, pues, disponible, que es, ya que siempre eso es, y consultar o trabajar, digamos, con los editores de texto que están disponibles, y todo ese tipo de software que es como el más utilizado, y también tienen acceso, pues, a internet. Dime, ¿y cualquier ciudadano o cualquier bogotano en este caso puede hacer uso del...? Por lo tanto, colombiano, bogotano o extranjero, puede solicitar su carnet en el punto de información gratuitamente, se demora alrededor de cinco minutos, y viene y hace su solicitud, o sea, hace su préstamo, ¿sí? Simplemente se tiene que anotar en una planilla, dejar el carnet, y ya, puede entrar a trabajar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, señor, que esté muy bien.